El barrio de la Matipa se ha formado la corredera El barrio de la Matipa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas hechas sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas hechas sirenas ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! El barrio de la Matipa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas hechas sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas hechas sirenas ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! El cuarto del lugar de coño cantera se quedó dormida y no me ha armado la vela El cuarto del lugar de coño cantera se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto del lugar de coño cantera se quedó dormida y no me ha armado la vela La gente se vuelve loca, se vuelve loca corrediendo, al saber que el cuerpo de Tura ha podido todo, así se está derrumbando. La gente se vuelve loca, se vuelve loca corrediendo, al saber que el cuerpo de Tura ha podido todo, así se está derrumbando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!